¿Recuerdas haber visto la serie animada Rugrats Aventuras en Pañales? La gran mayoría me dirán que sí. Si te pregunto por el spin-off Rugrats Calls, aquí la cosa cambia, ¿verdad? Rugrats Calls era una idea de uno de los creadores de Rugrats, Gabor Kuspo, con un humor más oscuro que supuestamente ninguna cadena de televisión aprobó para su transmisión por ser demasiado gráfica. Por error, una cadena en Nueva Zelanda transmitió el único episodio en el que hay algún registro. Chuck's Mom, la mamá de Carlitos, supuestamente en el año que se transmitió fue en el que hubo el mayor registro de suicidios en esta nación. Yo no creía en esta leyenda, porque simplemente no se me ocurría en qué cabeza cabría ser algo tan grotesco a partir de una serie tan graciosa y que, si bien tiene una picardía para entender también a mayores, puede conservar también la inocencia. No creía, pero ver para creer. Era sábado, como a las 10 o 11 de la mañana. Le había comprado a mi mamá las tres calabacitas italianas que me encargó del mercadito de enfrente de la iglesia. Y aunque me dijo que me podía quedar con la feria, yo hubiera querido que tal feria fuera algo que entrara a figura. No los muy serios dos pesos que me iba a sobrar, como una aflojadita bastaba. Para lo esencial, claro está. Pero lo que no me dio mi mamá, me lo dio la suerte. El puesto de verduras estaba tan lleno que el dueño me dijo. Dio mal a la feria, unos 50 pesos de más. ¡Suerte de guapa! Me salí del puestecito y caminé por el mercado a ver que me hallaba. Y ya sabes, nada me llamó la atención hasta que... Rugrascar, maldito perro. Decían las etiquetas del cassette VHS. Un cassette sin caja y era algo raspado, como dije. Yo no creía en la leyenda, pero el hecho de que una verdadera cinta titulada Rugrascar estuviera ante mí, cuando ni siquiera pude encontrar videos en internet. Me llamó la atención. Digo, igual pude haber sido que la vendedora también conociera leyenda y hubiera etiquetado el cassette así para vender algo obsoleto, pero por tres pesos que cobraba, estaba dispuesto a averiguarlo. Llegué a mi casa. Le dejé las casetas a mi mamá en la cocina y me dijo que le ayudara a preparar la comida. Luego comimos. Después de la comida llegaron unos amigos y salimos. Llegué como hasta las nueve y media. Me di un baño y cené. Para cuando acabé me acordé del cassette. Ya eran las once. Agarré el cassette y una cassetera del cuartito de triques y me los llevé a mi cuarto. Conecté todo en mi tele y me senté en el piso a mirar. Los primeros veinte segundos de la cinta estaban vacíos y la canción al principio estaba algo rara. Cuando empezó no tenía sonido, solo imágenes. De repente, más o menos al momento en que sale carreritos en la aspiradora, empezó a sonar la música pero acelerada y no se normaliza hasta que Angélica se llena de polvo. Luego todo normal, aunque la leche que sale exprimida del biberón de Tommy se queda más tiempo que en Rugrats. El título del episodio, como en la cinta, es You Love The Dog. La realidad de los dibujos es algo mala. Como en los primeros episodios, si no hay sonido, Tommy está sentado en el corralillo sin camisa. Lo primero que se le nota son sus cosillas marcadas y su mirada de angustia con los ojos irritados. Está sentado sin hacer nada y algo sucio. Parece que no le han puesto atención en semanas. Luego la cámara hace acercamiento a Tommy, hasta que solo se puede ver su ojo rojo y brilla un flash. Después la imagen cambia a blanco y negro. Tommy está feliz con los otros bebés, siguiendo con la mirada a Firulais, mientras el perro pasea junto al jardín. El perro camina hacia un flasco abierto de pastillas que el abuelo ha dejado caer. Se las come, mientras Tommy lo ve muy tranquilo y sonriendo. Luego la pantalla se pone negra y se leen grandes letras blancas. You saw everything. You didn't do anything. Lo viste todo, pero no hiciste nada. Regresa al presente con el Tommy desnutrido. Luego después del acercamiento, el flash y la imagen cambia a blanco y negro. Esta vez inicia con el veterinario en su consultorio, hablando con los papás de Tommy, pero sigue sin audio. A Tommy parece no importarle mucho. Solo mira a Firulais, quien yace en una jaula. Parece haber sufrido hemorragias. Ha sangrado por todos los orificios de su cuerpo y no se mueve, solo respira. Luego deja de respirar. Se vuelve a poner la pantalla negra con las letras blancas. Ahora dice... He's gone for good. What is... A going was... Did short remember. Se han ido para siempre, pero su agonía no fue tan corta. ¿Recuerdas? Luego aparecen las pequeñas escenas en blanco y negro de un labrador café real. Se le nota por los ojos claros con la misma luminosidad que la piel. Convulsionando. Luego defecando de arrea. Luego defecando sangre. Después sangra por todos sus orificios corporales. Y por último estaba vomitando sangre. Y se le marca todo el esqueleto. Durante las escenas cortas, hoy soy yo desde niño. No sé si sea tan... De fuera. Porque de la tele no hubo sonido ni antes ni en el resto del episodio. El siguiente texto sale en cinco pantallas negras con letras blancas. He was the only one who really seeming to be looking after you. Who and this were I was on their stuff. But who was the one I was wishing your neighbor got hurt or killed? Spike. Now they're gone for good to cold-handled animals, pretending to care about your own summons' hails. When they're slot summoning. But Spike isn't here a nurse to stop your wrongdoing. You know it's your fault. Él era el único que parecía cuidarse en serio. Hugo. Y Didi siempre estaban ocupados en sus asuntos, pero... ¿Quién era el que siempre cuidaría... ¿Cuidara que no te lastimaras? ¿O que no te mataras? Firulais. Ahora ellos también se han ido para siempre. Ya no pudieron seguir fingiendo que se preocupaban por ti. Por alguien más. En medio de su dolor. Pero Firulais ya no está aquí para evitar que te mueras. Sabes que es tu culpa. Oye con el Tommy desnutrido y sucio. Y pasan algo como un montaje acelerado. Enclimatum. De cómo fue muriendo lentamente de desnutrición los siguientes días. Y de cómo su cadáver fue descomponiéndose. Nunca se ven sus padres o su abuelo o nadie. Todo el cadáver hasta que el pequeño esqueletito se hace polvo. Y se lo lleva al viento. Ruedan los créditos con la música acelerada repitiéndose cuatro veces. Esa noche no dormí muy bien. A la mañana siguiente intenté sacar el casete y la videocasetera. Pero para ver si la podría pasar al DVD. Pero la videocasetera se me la devolvió toda masticada y con la cinta de fuera. La rebobiné. Pero la videocasetera ya no la leía. No pude saber qué pasaba con la cabeza del señor. Supo. Cuando quiso hacer esta serie. Quizá el divorcio le afectó más de lo que se sabe. Quizás fue para desquitarle por el divorcio de su esposa y cofundadora. Erlen Kraski. Pues es bien sabido que la señora Kraski basó a Tommy en su hijo menor. Brandon. No lo sé. Nadie tiene mucho sentido. Si te encuentras una copia de este o cualquier otro episodio de la serie Ruglats. Ruglats Kraski. Ten la preocupación de mirarlo a plena luz del día. Ver este episodio de noche me resultó tan inquietante. Y hasta el día de hoy me sigue despertando entre las noches. Bueno amigos. Espero les haya gustado esta creepypasta. Y pues señores. Sé que yo no hablo muy bien. Ni leo muy bien el inglés. Como vieron. Pero pues. Espero les haya gustado. No olviden dejar su like. Para otra creepypasta. Para el día de mañana. O no sé. Si se puede subir hoy. Así que bueno señores. Me despido. Somos Sangre Gamer. Comenta y suscríbete. Si te gustó. Y nos veremos. Hasta la próxima. Chao.